Hay dos tipos de ejercicios de trabajo. Uno es el que relaciona la energía cinética con la energía potencial gravitatoria. ¿Vale? ¿Qué relaciona la energía cinética con la energía potencial gravitatoria? Que es la caída libre. Y sí, la fórmula es... Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. La energía mecánica, cuando tú sueltas algo, es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Energía cinética final, energía potencial final. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Eso es el principio de conservación de la energía. Entonces, si yo dejo acá un cuerpo desde 5 metros de altura, no, vamos a ponerle 20 metros de altura, y pesa 3 kilogramos, se van a producir en distintos instantes, distintos estados. Por ejemplo, en el instante inicial en T igual a 0. Cuando la altura sea 10. Cuando la altura sea 5. Y el instante final, que es cuando la altura es 0. ¿Vale? Entonces, en el instante inicial, ¿qué tiene? Tiene energía cinética 0. Y todo es energía potencial. ¿Vale? ¿Qué energía total tiene en el instante inicial? Pues tiene 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la masa por g por la altura. La altura es 20. ¿Vale? Y esa es la energía que va a tener en todo el recorrido. Cuando digo en todo el recorrido, es en todo el recorrido. ¿Qué le pasa a la energía? 500 centímetros de julio. ¿Qué le pasa a la energía? Que se va transformando. ¿Vale? Cuando está a una altura de 10, sigue teniendo los dos tipos de energía. Pero parte de la energía potencial, que era esta, al principio, se va transformando en qué tipo de energía. A ver. O que va cayendo. Y conforme va cayendo, va perdiendo energía potencial, que se va transformando en cinética. Entonces, para calcular la velocidad, la energía cinética, a 10 metros de altura, digo... Esto lo voy a borrar y ahora lo pondré debajo. Digo, energía inicial, un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, más 3, por 9,8, por 20, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que no sé cuál es, más la masa por g por la altura. Que es 10. ¿Vale? Esto ya sé lo que vale. 500 centímetros de julio. Y esto tiene que ser igual a 1,5 b cuadrado, más 294. Entonces, estos 294 julios se han gastado. Y da 294. Y la velocidad en ese punto es 294 partido de 1,5 la raíz. Que casualmente me da exacto. Es 14 metros partido de segundo. ¿Vale? ¿Veis cómo se calcula la velocidad en un punto intermedio o no? Eso es la velocidad en un punto intermedio. Y ahora, la velocidad, ¿cuándo va a tocar el suelo? ¿Cuándo va a tocar el suelo, qué le pasa? Que la altura es cero. Entonces, no voy a volver a calcular la energía total. La energía total siempre es 500 centímetros, la inicial. Y eso ya no tiene altura, con lo cual es igual a esto. O sea, que me queda aquí 566, 1,5 b cuadrado. Y ahora me va a preguntar, siempre hay alguno que pregunta, pero la velocidad final es cero. No, estamos cargando la velocidad justo antes de tocar el suelo, ¿vale? 14 raíz de 2, que son 19,8 metros por segundo. ¿Lo veis o no? Este es un tipo de ejercicio, lo voy a sacar ahora. ¿Lo veis o no? Sí.